... Alcalde, no lo puedo dejar de preguntar sobre las farmacias populares. Han ido ganando terreno, hay mucho interés por parte de la prensa y mucho interés también por parte de la población que lo ven como una opción importante para que ellos puedan conseguir muchas veces remedios que no están al alcance a precios moderados y a través de esta gran iniciativa, ¿podrían adquirirlo así? Bueno, efectivamente, yo estuve en la primera inauguración de la primera farmacia popular de Chile, Racoleta, junto al alcalde Jaduerda, y estamos trabajando junto al equipo de la Dirección de Salud para poder implantar esta farmacia popular el primer semestre del próximo año. Vamos a tener un encuentro con el alcalde el 4 de diciembre acá en la zona para poder avanzar rápidamente en lo que es esta iniciativa que ha cobrado fuerza a nivel nacional, que tiene el apoyo del gobierno, del Ministerio de Salud, y que esperamos se transforme en una fuente, digamos, de ahorro de recursos para las familias que han tenido dificultades financieras de tratamiento, que son muy caros. Así que esperamos que sea una realidad y que, entre todo, la comunidad podamos aprovechar, verdad, en el fondo, esta nueva forma de entregar una salud de calidad a las familias más complicadas. O sea, ¿la inauguración de una farmacia podría llevarse a cabo aquí en Frutillares, usted? Esa idea. Estar en una farmacia el próximo año es una tarea. La idea es poder verla si lo hacemos de forma individual como comuna, lo hacemos asociado con una otra comuna, eso lo vamos a ver en transcurso de la tramitación, pero que vamos a tener una tramitación, la vamos a tener, y así esperamos que tengamos acá por el fondo una farmacia popular hacia la realidad de Frutillares.